Bueno, buen día entre todos. Buen día Federico, buen día señorita, ¿cómo le va? Este, caímos re de pente, como quien dice. Sí señor. Así que bueno, muy agradecidos por habernos recibido y bueno, este, permitirnos hacer esta notita, ¿no? Bueno, siempre decimos que esta radio a nosotros nos sorprende como... como hombres de medio, porque esta radio fue la primer radio que transmitió el primer festival, la empresa de los hermanos Sánchez ha estado siempre ligada al festival y nosotros hoy agarramos las postas de tantos grandes artistas que han pasado por acá, el chaqueño por ejemplo, cuando manejaba colectivo, venía a ofrecer su material discográfico, la sole que cada vez que llega Jesús María se fija donde están los micrófonos de la norte cuando venía por el sándwich y la coca, las peñas, ¿no? Bueno, pero ustedes ya llegan consagrados a nuestros estudios, los hemos visto siempre, los hemos transmitido siempre. Muchas gracias. Notas en los festivales, pero bueno, digo, hablemos de este 20 años, de este último material que se les trae. Bueno, o sea que este programa es como de la Mirta Legrán, trae suerte. Claro, gracias a Dios, sí, ¿no? Gracias a Dios, sí, los muchachos de los sacheros santiagueños, los mismos manceros, los cantores del hablo, cuando Tutu Campos llegaba por aquí a la zona siempre, y a veces se cruzaban en estos pasillos, porque venían a hacer la rondita en prensa, y venían, se cruzaban acá con mucha historia, ya ahí en un cuadro está Don Sánchez, que fue el fundador de todo esto, ¿no? Pero digo con la ventaja que ustedes ya llegan con la 10 de Messi en la espalda, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, hablemos del disco de los 20 años, sí, bueno, un disco que a nosotros nos ha realmente divertido mucho hacerlo, porque salimos del formato tradicional de Cinco Sentidos, y queríamos regalarnos en estos 20 años de trayectoria de música, aquellas canciones que nos gusten a nosotros principalmente, y que tener el tacto para que puedan llegar de alguna manera a la gente, ¿no? Así que por eso salimos del formato tradicional, y bueno, abordamos ritmos latinoamericanos, o lógicamente sin descuidar lo tradicional, como la samba y la chacarera de nuestro folclore. Pero fue lo que nos permitió abrir ese abanico de posibilidades de ambular por los ritmos, los ritmos que no teníamos experiencia, y bueno, hicimos un disco realmente divertido. La verdad que está muy lindo, que nosotros ya lo vamos a, lo estamos cargando a nuestra máquina, para que la gente lo pueda disfrutar, y vamos a estar sorteando este material. Son un grupo de esos contagiosos, ¿viste? De esos que venís medio pachucho así, y arranca como arrancan ustedes, te dan ganas de tirar tu suegra, los chicos para arriba en la platea, ¿no? Tienen eso, ese contagio de buena onda y energía que la gente, por lo menos nosotros, en Jesús Mario lo hemos receptado bien, ¿no? ¿No? Tienen en cuenta, digo, dentro del repertorio que eso pase. Sí, sí, sin duda. O sea, está preparado justamente el repertorio para lograr eso, ¿no? O por lo menos es la intención nuestra. Sí, sin caer en temas clásicos clásicos, porque nosotros no hacemos temas clásicos clásicos, que son por ahí lo que hacen al público levantar, pero nosotros apuntamos a que haya un show que sea variado. Muchas veces por ahí en Jesús María no tenemos tanto tiempo para mostrar todo el show, pero bueno, siempre hemos tratado de traer una mezcla de canciones y tratar de hacerlo bien arriba. Bien, a Jesús María seguramente van a llegar con este 20 años, ¿no? Si Dios quiere, sí. Estamos muy optimistas que así sea, faltan algunos detallitos, pero... Ya lo contratamos, Sinti, nosotros. Vamos todavía. Llámelo a Toti, le firmamos acá, no hay ni... Pero sí, siempre es un placer. Siempre ha sido muy generoso el Festival de Jesús María con 5 Sentidos, desde aquel 2003, más o menos, que llegamos por primera vez. Y bueno, consecutivamente siempre ha sido muy generoso, eso nos abrió siempre las puertas y bueno, nos permitió en el 2015 obtener la revelación y que fue un mimo a nuestra carrera, ¿no? Para seguir trabajando en esta senda tan difícil. Pero bueno, venimos con esta propuesta de los 20 años, que bueno, el que escuche el disco y que se lo gane con el sorteo va a tener la posibilidad de disfrutar, ¿no? Sí, hoy digo que la tecnología que ha llegado ya, obviamente a todos, en cualquier asado, en cualquier juntada, vos te vas a YouTube, ponés 5 Sentidos y está con ustedes, ¿viste? Claro. Con cualquier artista y eso los ha animado mucho más a la gente. Me da la sensación de que puedo escuchar y tener 5 Sentidos cuando quiera. Claro. Lo digo por las juntadas que uno hace habitualmente con amigos, con la del club, la del taller, la de la radio, la de él y la de él y la de él, ¿no? Sí, sin duda. Digo, eso los posiciona mejor de cara a la gente, ¿no? Sí, duda. Porque hay gente que ya llega y sabe con qué se va a encontrar de ustedes. Exactamente. Bueno, en cuanto a presentaciones, ¿qué se viene para 5 Sentidos? Ahí te cuento, Járcito. Oscar. Buen día para todos. Bien. Bueno... Está habilitado eso, Oscar, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. La próxima presentación que tenemos es en el Teatro Real de Córdoba, el 25 de agosto. Un espectáculo integral junto con Pablo Lozano y Alma de Luna, hacemos, y 5 Sentidos por supuesto, de Serenatas. Es un... Hemos armado algo para hacer un homenaje a distintos autores icónicos del folclore argentino, como son... Y de Córdoba principalmente, ¿no? De Córdoba, ¿cómo son? El Chango Rodríguez, don Cristino Tapia, y más contemporáneo, que ya nos acompaña, pero... Raúl Montachini. Y Edmundo Cantos. Bien. Los invitamos a todos el 25 de agosto en el Teatro Real. Va a ser espectacular, los tres conjuntos, y cantándole a nuestra querida Córdoba. Bien, qué lindo. En cuanto a festivales, ¿ya han ido cerrando todo o es muy prematuro todavía? Este año particularmente se están moviendo las contrataciones con mucha antelación a lo que fue el año pasado. Suponemos que por una cuestión de lo que es la economía y todo eso, se están procedurando a contratar. El año pasado fue un poco más lerdo y ya nosotros ya tenemos festivales ya fechas cerradas. Bien, ¿viste? No estar en Córdoba en los festivales parece... Porque ahora, ¿viste? Después de cada tranquera lo inventamos. Los cordobeses en los festivales los aparecen como hormigas, ¿viste? Ahora salió el del puchero. No sé a qué se refiere, pero bueno, si es la comida o lo que cualquiera se imagine. Bienvenido, bienvenido sea todo. Hoy mi viejo me acepta todo. ¿Viste? No, pero viste que en Córdoba, que el de Baño de Soto, el de Lechón, el de... te aparecen festivales. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí están, sí. Y vamos a estar el... si era... 8 de febrero. 8 de febrero estamos en Baño de Soto. Vamos a estar formando parte de Córdoba Viva, que es una producción de Oscar Sena y que incluye 5 sentidos, la copla, lo del Zubuquía y Chévere. Así que es una movida que... Ah, es la movida que hace... Cada uno va a hacer su espectáculo, pero estamos, digamos, participando de un evento de Oscar Sena y Producciones. Si no me equivoco, llega un club de Colonia Carolla esa propuesta. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Antes del fin de año. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Llega esa propuesta, ¿eh? La gente de la agencia. Ese va a ser el termómetro. Bien, bueno, vamos a estar allí, vamos a estar. Bueno, entonces Jesús Mario, falta poquito, ¿noventa? Ah, noventa por ciento, llámelo a Toti y dígale... La verdad que no sabemos porcentaje, pero... Noventa, noventa. Queremos festejar los veinte años junto al festivo. Bien, ¿cuántos años juntos ya, con estos veinte años, no? Pero digo, ¿cuántos años ha ido mutando el grupo? Porque veo las fotos, han ido mutando, pero los cuatro están, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, los cuatro que estamos actualmente empezamos hace veinte años, más, hace veinte años estaba Claudio también, que después hace un año y medio ya se retiró por cuestiones personales. Sí. Y seguimos los cuatro, los cuatro que iniciamos hace allá veinte años, en el noventa y siete. Sí, alguna vez cuando arrancaron, no sé, en algún garage, en living de alguna casa, ¿pensaron que esa música iba a poder ser, trascender fronteras, de que vinieran las contrataciones, de que pudieran ser profesionales como lo son ahora? No, realmente no, siempre decimos eso, nosotros empezamos con un grupo de amigos que se juntaba, che, vos, ¿qué vos podés hacer? Siempre ponemos el ejemplo de que hay grupos salteños, grupos de otros, digamos, de ámbito nacional, que buscan un tenor, un grave, un bajo. Nosotros éramos todos más o menos parecidos y fuimos un profe, aprendimos a armar un poco las voces, cada uno nos dijo qué voz podía hacer y así empezó todo, impensado cantar ocho, nueve veces en Cosquín, quince veces en Jesús María, cantar en grandes festivales del país, porque hay muchos festivales muy concurridos en el país, así que realmente como decís vos, eres impensado en sus comienzos. Qué leyendo. Pero eso se debe a una premisa que tiene acá mi amigo Oscar. Sí. ¿Cómo es, Oscarcito? Esa es la que decís siempre vos, el que canta. Ah, yo siempre digo que el que canta para triunfar, lo más seguro que tiene es el fracaso, porque hay que cantar porque uno lo siente, por el corazón, y si de eso surge algo lindo y algo positivo, bienvenido sea, ya demasiadas bendiciones o gratitud a quien sea, tener la posibilidad de transmitir a través de la música y de la voz, sentimientos, sensaciones, alegría, de todo un poco. Bueno, la gente los conoce en el escenario, la gente los conoce de tantos años, su música, sus gustos, su género, su manera de trabajar, pero la gente por ahí no conoce, ¿cuál es el odioso del grupo? ¿Cuál es el que, viste, le molesta a todo? ¿Viaja, es decir, ronca, hace ruido con el caramelo? Según los días, según los días, vamos rotando. Vamos rotando. Vamos rotando y nos gustando. Bien, ¿el impuntual del grupo cuál es? Che, nos juntamos ayer. No. Siete y cuarto, llega a las ocho. Lo que pasa es que nos retamos mucho entre todos, entonces, hasta, che, mira, los zapatos, ilustratelo porque, así, a ese punto. Por ejemplo, usted que no se enoje nunca, pero cuando se enoja, agarrate. Está, lo de los tranquilos, viste, se arman unos toles. Digamos, el más peleador puedo ser yo, en alguna época, ahora ya estoy venido menos, soy más viejo del grupo. Pero realmente, o sea, estar 20 años junto es lindo, es complicado, o sea, tiene una mezcla de todo. Las relaciones personales por ahí, hay que saberlas encaminar. Sí, hemos aprendido a soportarnos. Cada uno tiene sus días, cada uno tiene sus días. Pero bueno, tratamos de llevarlo adelante y hasta ahora lo venimos llevando bastante bien. Bien, bien, bueno, se nota, si no, no podrían ser 20 años. Y acá nos estábamos yendo para Dian Funes. Para Dian Funes, bueno, nosotros llegamos allá. Y a Quilin. Bien. Y a comer un asado después. A la casa de Nero Pacheco. Si vienen al norte y no comen asado, es como... Eh, lo único que era la colonia y no comen asado a la... Claro, claro, claro. Ojalá podamos venir pronto a hacer algo en vivo para... Bueno, vamos a eso, vamos a eso, vamos a coordinar con nuestra productora, nuestra jefa. Cómo no. Cosa que cuando ustedes vengan ya tengamos todo armado. Y vos dejás todo organizado en tu casa porque prende el fuego. Mire, si hay algo que me queda cerca de mi casa, 20 metros. Oh, bueno. Entonces la vamos a pasar. Y llego tarde todos los días, pero bueno. Nosotros ponemos la carne. No, no hay ningún problema, invitados, invitados. Chicos, la verdad que es un gusto grande que sigan los éxitos. Vamos a hacer fuerza para que, obviamente, estén en Jesús María. Ya han estado siempre, un año más. Y que los siga acompañando el éxito como hasta ahora. Nosotros hemos llegado al final del programa. Nos faltó algunas cositas. Le pedimos disculpas a los chicos, ya vienen bien despiertos. Pero vamos a dejar ahora ya unos temas de cinco sentidos. Chicos, muchísimas gracias. Vamos a difundir todo lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande para toda la gente de Carolla y de Jesús María.